Molestar en poca palabra es hacer que alguien pierda la tranquilidad. La palabra molestar es hacer que a alguien le resulte incómodo, que le resulte difícil o que la situación se ponga más difícil para usted realizar algo. Cuando a ti te están molestando es muy difícil que tú te concentres. Entonces, por eso te quieren causar molestia, porque los espíritus de la tiniebla no quieren que tú te enfoques. Yo veo mucha gente en estos tiempos desenfocado. El enemigo ha agotado todos los recursos para quitar la atención del hombre, para quitar la atención de la mujer. Dios quiere que tú te concentres. Por eso la Biblia dice que ninguno que ponga la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Si tú quitas la mirada del blanco de la soberana vocación, entonces te vas a desenfocar. ¿Alguien tiene que decir gloria? Vamos, diga gloria. Aleluya. ¿Alguien tiene que decir aleluya? Dígale lucha. El enemigo no quiere que tú te enfoques. Y cuando hablamos de enfoque, hay algo en fotografía que se llama enfocar. Cuando usted coge una cámara digital, la cámara tiene un lente, y la cámara enfoca una buena fotografía, bien enfocada, es una fotografía que llama la atención. Pero cuando algo está desenfocado, la gente no le llama la atención. Por eso cada vez que la gente tira una foto, lo primero que tú haces con tu celular es que tú la haces así y la expandes. Porque tú quieres ver si se ven bien, si se ven bien la cara, si se le ven bien en los ojos. A los fotógrafos le enseñan a poner el punto de enfoque en los ojos de la persona. Porque cuando los ojos están enfocados, todo se ve bien enfocado. Ay padre. Se lo voy a explicar de otra manera más sencilla. Miren hacia acá, ¿qué ustedes están viendo? Una botella de agua, ¿verdad? La ven bien, aleluya. Usted la está viendo bien. ¿Sabe por qué usted la está viendo bien? Porque usted está enfocado. Ay padre. Oye a Dios, miren hacia acá. Ay padre amado, oye a Dios. Ahora miren para acá, aleluya. ¿Qué ustedes están viendo? ¿Aguien? ¿Qué ustedes están viendo? ¿Ustedes están viendo qué? Una toalla. ¿Pero qué le enseñan de la toalla? ¿Ustedes están viendo la botella de agua? Miren la toalla. Claro que no. Ustedes saben que está ahí, pero no la están viendo. ¿Sabe por qué? Porque está desenfocada. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Alguien en esta hora tiene que entender. Oye a Dios, cuando tú te enfocas, tú te concentras. Cuando tú te concentras, tú no fallas. Ay padre. Cuando tú te concentras, tú no quitas la mirada de Cristo. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso te quieren causar molestia. Porque te quieren desenfocar. Y alguien en esta noche tiene que decir conmigo, nada me cause molestia. ¡Aleluia! 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 ¡Ay padre! ¡Ay padre! Por eso me llama la atención la historia de los hebreos. ¡Aleluia! Porque dice la Biblia que a ellos lo oprimían. Lo molestaban. Le pusieron capataces que lo molestasen. ¡Ay santo! Pero ¿sabe qué yo aprendí de los hebreos? Que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. ¡Ay santo! ¡Gloria a Dios! Y hay gente dentro del pueblo de Dios que nada le causa molestia. ¡Wow! Yo quiero que usted adore conmigo, por favor. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted adore. ¿Por qué el predicador insiste en tanto en que usted adore? Porque mientras yo estoy predicando, yo estoy peleando en el mundo espiritual. Yo estoy peleando con diablo, con demonios, con espíritus. Que se te quieren sentar al lado para hablarte, para que tú te distraigas. Pero ¿sabe qué pasa? Mientras tú te alabando, que la Biblia dice que Dios, se mueve en medio de la alabanza de Kim, del predicador. En medio de la alabanza de su pueblo. Mientras yo peleó, si tú lo alabas, yo comienzo a mojarse. Las enfermedades se van. Los de menos se van. ¡Ay santo! ¡Hoy vamos a entrar en el mundo espiritual! Y vamos a atacar lo que nos está atacando. ¡Ay santo! Rabacenda, Rabacanda, Rabacanda. La gente espiritual es siempre tan atento. La gente que pelea en el mundo. Mire, 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 mire. Cuando aquí está pasando algo. Cuando aquí están cantando una canción. Cuando aquí están cantando un coro. Cuando aquí están dramatizando algo. Y de repente se comienzan a la gente a avanzar. De repente la gente comienza a hablar en lengua. ¿Sabes qué pasó? Ramió la atmósfera. Y se empiece en el mundo de la guerra espiritual. ¡Sama, Rabacanda! ¡Pacenda! Por eso es que hay gente que sienten algo. Y sueltan la lengua de guerra. Los demonios tienen que correr. ¡Aguanta! ¡Nefaita! ¡Necaito! 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 ¡Aleluya! Venimos hoy a desatar. ¡Acanda! Si no, bueno, ponemos de acuerdo aquí en la tierra. ¡Aleluya, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saba, cata, rabazanda! ¿Sabes por qué esta iglesia? ¡Aleluya! Ha durado catorce años de pie. Ha durado catorce años de pie. Porque el templo es bonito. Alaba a los que le pide. No es porque el pianista toca el piano bien. ¡Ay, padre! No es porque el que canta, canta bonito. ¡El diablo no respeta eso! ¡Aca, santa, rabacanda! Esta iglesia ha durado catorce años de pie. Porque acá hay gente en iración. ¡Azoy! ¡Mazanda, rabacenda! ¡Mazanda! Gente que han dicho a mí, ¡Nada me causa molestia! ¡Ay, padre, Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 Todos sabemos la historia de Pablo. ¡Aleluya! En principio se llamaba Saulo. Saulo, su nombre significa perdido. ¡Aleluya! Oiga bien. ¡Nunca! Estudie la palabra de Dios para contender con nadie. ¡Aleluya, Dios! No quiera demostrarle a nadie que usted tiene conocimiento. ¡Aleluya! Lo que usted aprende en la palabra, aplíqueselo. ¡Aleluya! Porque vas a ser exitoso. Vas a permanecer de pie. ¡Aleluya! Donde yo vengo se usa mucho. En República Dominicana se usa mucho que la gente quiere salir en afiches. Que la gente quiere salir en Facebook haciendo transmisiones. Que la gente quiere tener canales de YouTube grandes. La gente hoy en día quiere tener muchos seguidores. Pero tú ves su vida espiritual y está totalmente lejos de Dios. Porque una persona que predique mucho no significa que Dios está cerca de él. Hay gente que casi no predica ni tan más cerca de Dios que el que predica mucho. Hay gente que nunca han salido en un flyer, nunca han salido en un afiche. Pero tienen 30 años dentro de la iglesia y nunca se han descarriado. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! Hay gente que todavía han permanecido firmes. Han tenido batallas, han tenido guerras, han tenido luchas. Pero ellos todavía siguen adorando a Dios. Ellos todavía siguen diciendo gloria. ¡Ay, Papá! ¡Ay, Papá! Alguien tiene que levantar la mano y decir gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Él se llamaba Saulo. Y voy a hacerlo un poquito rápido. Y cuando él se llamaba Saulo, él se llamaba perdido. Miren. ¡Aleluya! En los tiempos bíblicos, el carácter de una persona, el nombre de una persona, decía el carácter de esa persona. En los tiempos bíblicos, para ponerle un nombre a un niño, primero ellos miraban y conforme a lo que ellos entendían, ellos le ponían el nombre. Porque el nombre representaba el carácter de la persona. Por ejemplo, Jairo, ¿te acuerdas de Jairo? Que tenía una niña de 12 años. ¿Cuánto han leído esa historia? Que la niña se murió. El nombre de Jairo significa alegría. El nombre de Jairo significa gozo. A Jairo le llegó una prueba tan grande, que se le fue la alegría y se le fue el gozo. Porque hay guerras que llegan a nuestra vida que el gozo se va. Hay batallas que nosotros libramos que tú no las puedes compartir con nadie porque no te van a entender. Hay situaciones donde solamente tú las compartes con Dios. Por eso la Biblia es tan exacta. Y la Biblia dice que cuando tú vayas a orar, entras a tu habitación. Y cuando entres a tu habitación, cierres las puertas de tu habitación. Y que ores en el secreto. Y tu padre que escuche en el secreto, te recompensará en público. Porque Dios sabe que hay guerras, hay batallas. Que solamente tu almohada sabe lo que tú estás pasando. Pero a veces el enemigo quiere aprovecharse de ciertas situaciones para ministrarte. Ahí es que entonces tú pones tu confianza en Dios. Ahí es que tú dices como dijo David. Que David estaba pasando por un proceso tan grande. Que David le dijo a Dios, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Obró y adiós. Hay gente que se han cansado de estar en batalla. Que se han cansado de estar peleando. Y le han dicho a los padres de lucha. Ay, padre. Ay, 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 ay. Hay gente que se han atrevido a decir. Ay, 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 ay. Y adoramos Dios. Puedo predicar con libertad. Aleluya. Miren. Hay mucha gente que están teniendo batalla en los sueños. Porque se están soñando con mujeres. Y están amaneciendo húmedos. Lo entendido me entenderán. Y son espíritus que te visitan de noche. Porque cuando tú despiertas y te sientes en esa condición, tú te sientes vacío. Te sientes mal. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo conocí un varón. Que él estaba pasando por esa condición. Él tenía a su esposa. Su esposa murió. Y todos los días lo visitaba en los espíritus. Y un día él no aguantó. Y él se paró frente a su cama. Que se quería acostar. Que estaba cansado. Y él le dijo a Dios. Ya yo he ayunado mucho por esta situación. Ya yo he orado por esta situación. Y le dijo a Dios. Yo no me cambié con demonios. Para que demonios me visiten de noche. Ay, padre. Reprendí al diablo o demonios. Y los demonios no volvieron más. ¡Gloria! ¡Gloria! Hay gente que se han atrevido a decirle a Dios. Ya, hasta aquí llegó esa situación. Pablo fue uno de esos que dijo. Hasta aquí. A Pablo lo comenzaron a perseguir. A Pablo lo comenzaron a atacar. Pablo recibió todo tipo de ataques. Es muy bueno servir a Dios cuando la cosa está buena. ¿Te acuerdas de la mamá de Ismael que se llamaba Agal? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Agal dice en la Biblia que Abraham la despidió. Y Abraham le dio una botella de agua. Un odel de agua. Y una torta de pan. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Ven acá! ¡Sí, ven acá! ¡No tenga miedo! ¡Gloria a Dios! ¿Ven puede subir aquí? ¡No puede! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Escuchen esto! ¡Miren, miren, miren, miren esto! ¡Por favor! ¡Agarra! ¡Agarra esa botella de agua! ¡Gloria a Dios! ¡Agarra eso ahí! ¡Miren para acá! ¡Por favor! ¡Agarla despidieron! ¡Abraham la despidió! Y Abraham le dio una botella de agua y una torta de pan para que se vaya camino al desierto. A mí me encanta esta historia porque Agar iba con su muchachito. Agar iba caminando con ella. Lo va bien, lo va tranquila. Agar se iba gozando con él. ¿Por qué sabe por qué ella se iba gozando? Porque había pan y había agua. ¡Ay, padre! ¡Aleluya! El ministerio es bueno. Mientras hay pan y mientras hay agua mientras la cosa está buena decimos ¡Aleluya! Mientras la cosa está buena decimos ¡Gloria a Dios! Pero miren para acá. Se acabó el pan. ¡Ay, ay, ay, ay! Una gente sin comer puede durar hasta 15 días, 20 días, hasta un mes, 40 días sin comer pero sin beber agua, no. ¡Aleluya! Entonces cuando estaban en el desierto la Biblia dice que se acabó el agua. ¡Ay, achachachachachai! Agar que siempre iba cantando ¡Me voy con él, me voy con él! ¡Yo no me quedo! Mientras había pan y mientras había agua. Cuando se acabó el pan y se acabó el agua. ¿Tú sabes lo que ella hizo? Ella soltó al muchachito. ¡Agáchate ahí, papi! Ella soltó al muchachito y hizo la Biblia que se fue a un tiro de alto para no ver morir al muchachito. Hay gente que cuando les llega la prueba lo primero que hacen es que sueltan el ministerio. Oye, nadie dijo aleluya. Nadie dijo gloria a Dios. También, papi, gracias. Nadie dijo aleluya. Nadie dijo gloria a Dios. Porque el ministerio es muy bueno mientras las cosas están buenas. ¡Aleluya! Venía a la iglesia y es muy bueno mientras estamos bienes. Mientras no hay batallas. Mientras no hay pruebas. Pero cuando llega la prueba cuando se te levanta el diablo cuando se te levantan en el trabajo cuando se te levantan en la casa cuando tú no tienes dinero para pagar las cosas que tú tienes que pagar que tú tienes que pagar ahí tú dices aleluya ahí tú dices gloria a Dios ahí tú alabas como lo alababas antes ¡Ay, padre! Cuánta gente que se pusieron serio aquí Cuánta gente que ya dejaron de decir aleluya porque la cosa es buena pero cuando se te levanta tu esposa o cuando se te levanta tu esposo tú sigues diciendo aleluya ¡Ay, Dios! Adoramos Hay gente que son tan tremendas y están aquí sentados Pues yo no soy de los predicadores que digo de que no, en esta iglesia no hay si yo estoy predicando aquí eso es porque aquí hay ¡Aleluya! Hay gente que son tan tremendas que desde que escuchan que alguien los criticó se quieren descarrear ¡Aleluya! Se quieren apartar ¡Aleluya! Ya no quieren seguir buscando a Dios ¿Por qué? Porque están en batalla ¡Aleluya! Están en guerra pero aquí es que Pablo entra y Pablo dice a mí nadie me cause molestia la palabra molestar es quererte sacar de tu confort ¡Wow! Cuando Dios creó al hombre ¿Dónde lo puso? En un huerto ¿Sabe lo que significa la palabra huerto? La palabra huerto significa lugar agradable Dios quiere que tú estés en un lugar agradable ¿Sabe que yo aprendí aquí en Nueva York? Allá en Nueva York en el Bro cuando yo iba caminando me dijeron todos estos edificios son de los judíos en la pelota son de los judíos en la NBA el vaquebol son de los judíos y mientras la persona me iba diciendo esto yo en mi mente hablándome y yo me decía pero ellos son el pueblo de Dios y por eso Dios los bendice tanto porque ellos verdaderamente creen en la palabra ellos creen en Dios el problema de alguno de ellos es que no han aceptado a Cristo como el Mesías pero de que a ellos le va bien económicamente le va bien entonces yo me pregunté pero ven acá si ellos son del pueblo de Dios y le va bien ¿por qué nosotros las iglesias que somos amados ¿por qué no nos va bien? ¿por qué nosotros no somos exitosos en lo que hacemos? dígale Aleluya Aleluya Adoramos Dios ¿sabe por qué? porque nosotros nuestra fe nos falla porque como yo dije ayer nosotros vemos el problema más grande que Dios y él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía yo lo he vencido al mundo y tú sabes que es lo que vence al mundo nuestra fe pero sabes que es lo que pasa hay mucha gente que tiene fe pero el problema pero el problema es que no se someten el problema es que no se someten a Dios y no se someten al hombre y otros vienen con la excusa de que a mí me domina me gobierna Dios y esa es la mentira más grande que tú me puedes inventar cuando tú no te sometes al pastor a ti no se gobierna Dios ah no que yo tengo la unción si la pastora a mí me había dicho que no no vengo y alguien me dijo varón bueno el pastor me dijo yo quería llamar a tu pastora y yo estaba deseando que él la llame porque si mi pastora le dice a alguien que no eso me pone en alto a mí si yo no voy ¿sabe por qué? porque la gente va a entender que yo no ando en desobediencia no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando hay gente que quiere entender el ministerio mire yo hice un video de la casa de los pastores explicándole a los ministros que viajan cómo tienen que comportarse porque da pena que muchos evangelistas y predicadores estén desacreditados en el lugar donde ellos van a predicar porque no se someten porque no tienen disciplina porque no son prudentes y la prudencia lleva al cielo allá en República Dominicana hay calles avenida carretera que usted no puede correr a una velocidad mayor de 80 y yo le digo relajando a los amigos míos que después de 90 Cristo se apea y te deja solo porque si dice la ley terrenal que tú no puedes pasar de 80 y tú andas 100 tú tenes desobediencia Cristo se apea y te deja solo eso pasa con el que no se somete pero el que se somete el que se somete a Dios se somete a los pastores es una persona que en el mundo espiritual anda ordenadamente te voy a decimar oye tú puedes predicar en una iglesia un mensaje tremendo y Dios glorificarse Dios va a respaldar siempre su palabra hay gente que predican bajo el don y cuando predican bajo el don el don se activa se activa y ¿sabe qué hace Dios? respalda su palabra pero al predicador si está mal Dios no lo respalda por eso Mateo capítulo 7 dice que muchos en aquel día le dirán al Señor en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos aquello y Él le va a decir apaltaos de mí aseveros de maldad yo nunca lo conocí porque aquí no se trata del ministerio ni el don que tú tienes aquí te van a conocer ¿por qué? por tus frutos ahora hay árboles que dan frutos que no se comen porque son venenosos pero todo el que anda bajo la voluntad de Dios da frutos y le da fuego 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 ahí es que yo entro con este mensaje nada me cause molestia cuando tú estás bien delante de Dios se puede levantar quien se levante te pueden atacar por donde te ataquen te pueden atacar por la finanza wow wow Dios mío le voy a explicar algo escuchen esto todo el que está aquí está viendo este púlpito ustedes me entienden me entienden que bueno digan gloria a Dios todo el que está aquí está viendo este púlpito lo que tienen la visión más buena que los otros desde allá atrás pueden ver lo que dice ahí en este púlpito este púlpito es transparente gloria a Dios pero este púlpito tiene diferentes perspectivas de cómo usted puede verlo diferentes ángulos cuando usted lo ve por aquí alante usted va a ver que tiene un nombre porque usted lo está viendo desde esa perspectiva desde ese punto desde esa visión usted puede saber lo que hay aquí alante ahora si usted viene y se coloca aquí ya usted vio lo que hay aquí alante usted puede ver esa perspectiva pero cuando usted viene y se coloca aquí usted comienza a ver al púlpito desde otra perspectiva el nombre no se ve pero se ve otro lado otra perspectiva si usted se pone por aquí usted ya no ve ese lado porque usted le vio ni ve ese lado porque usted le vio pero usted ve otro ángulo otra perspectiva ay santo eso es lo que se llama en la Biblia la teofanía de Diosa que son las diferentes manifestaciones en las que Dios se le revela a los hombres ay padre hay gente que han conocido a Dios como si era el que sana al papá pero hay otros que lo han conocido como si lo van a los ejércitos el que pelea tu batalla pero hay otros que lo han conocido como si lo van a llenar el que todo lo suple aleluya gracias te están atacando por la finanza adora porque tú vas a conocer al Dios que suple te están atacando por la salud dale gloria a Dios porque ahora tú vas a conocer al Dios que sana aleluya te están criticando no abra tu boca dale gloria a Dios porque ahora tú vas a conocer al Dios que pelea por ti aleluya tú vas conociendo a Dios desde diferentes perspectivas aleluya desde diferentes ángulos alguien puede decir gloria a Dios gloria a Dios bien aleluya escucha esto el apóstol Pablo cuando comenzó su ministerio empezaron la crítica en muchas ocasiones tuvieron que agarrar a Pablo hasta lo descolgaron por una canasta porque lo querían matar Pablo tuvo que escapar muchas veces correr irse ¿por qué? porque el apóstol Pablo fue atacando mira de ti va a depender lo que tú vas a hacer con esta palabra dos días de campaña de ti va a depender lo que tú hagas con ella yo te invito a que active tu fe si te sientes si te sientes débil espiritualmente si te sientes que no tienes fuerza es tiempo de que te levantes escucha esto una lámpara encendida no se puede esconder nadie enciende una lámpara y la mete debajo de una caja el Señor Jesús dijo si tú enciendes una lámpara tú la pones en un lugar alto para que alumbre toda la casa Dios quiere ponerte en alto wow en esta noche voy a ministrar diferente porque en esta noche voy a ministrar a personas que tienen que entender que Dios quiere usarlo que tú no puedes dejar que nada te cause molestia tú no puedes dejar gloria a Dios yo quiero que pasen todas las damas todas las damas yo quiero que pasen pasen las damas las damas todas las damas todas las damas pasen dame algo más más de guerra la canción que estaban cantando ahorita acérquense por favor las damas yo voy a orar por las damas que están aquí levanten su manita por favor vamos vamos levanten su manita por favor yo voy a orar gloria al Señor yo voy a orar para que el fuego de Dios se ative en ti ¿sabe por qué? porque vamos a orar para que las damas se multiplique para que las damas se multiplique escuchen esto el pecado entró al mundo por una mujer el enemigo atacó a una mujer cuando una mujer se pone en la mano de Dios es peligroso espiritualmente el pecado entró por una mujer pero te tengo noticias por una mujer entró la vida a esta tierra entró el dador de la vida él dijo de la simiente de la mujer ay padre habashanda rabacanda ¿sabe por qué? hoy en día los ministerios de las mujeres están tan poderosos ¿sabe por qué? porque muchos hombres se han descuidado con el ministerio y yo digo ay santo te voy a decir más el ministerio de Jesucristo ¿tú sabes por quién era sustentado? por mujeres ay padre habashanda rabacanda aleluya siempre siempre en las iglesias las mujeres están llenas de infierno siempre en las iglesias las damas son las que más oran ay santo aquí se va a armar una revolución espiritual yo te aviso ahora oiga bien yo voy a orar por ustedes para que el fuego de Dios caiga ahora y cuando el fuego de Dios caiga sobre ustedes ¿sabe qué va a pasar? ustedes me van a ayudar a ministrar a mí esta noche las que están capacitadas las que pueden las que están capacitadas de aquí de la iglesia que son miembros activos se van a voltear conmigo y van a ir bajo el fuego de Dios allá a donde los jóvenes a donde los caballeros y vamos a ministrar hoy aleluya oiga bien esta palabra antes de empezar escucha lo que dice la Biblia cierra los ojos las damas mientras yo voy recitando esta palabra si hay santo Dios mío padre habashata rabacanda todo dolor de cabeza todo ataque que te molesta se va en el nombre de Jesús toda molestia se va ay padre si tú sientes el fuego de Dios mientras yo recito esta palabra y siente danzar danza si siente correr corre ay papá es como el drama que presentaron ahorita aleluya eso se representa espiritualmente aleluya mientras el enemigo te quiera atacar hay ángeles que están a tus alrededores hay ángeles que te defienden oiga Dios oiga lo que dice la palabra de Dios oiga lo que dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es categoría su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como lo dará también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica quien nos separará del amor de Cristo tribulación aleluya angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como vega de matadero ante todas estas cosas escucha bien dama escucha bien dama ante todos estos ataques ante toda esta guerra basanta baseta rabacanda basaica rabacanda baseta baseta rabacanda baseta ante todos estos ataques basaba rabacanda y el enemigo te murió con violencia para que cayera pero la mano de Jehová basa 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 le diremos a esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abashaba, Rabacanda, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿qué te separará del amor de Cristo? ¿qué te vas? Abashaba, Rabacanda, Rabacaba, muchas son las expresiones del gusto, el Espíritu Santo demuestra que tú has llevado el Padre, Abashaba, Abashenda, Rabacanda, Rabacanda, que te ha pagado como una verdadera guerrera, ay, 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 Abashaba, Abashenda, Rabacanda, Abashaba, Rabacanda, Abashaba, Abashenda, Abashaba, Abashenda, Abashanda, Abashanda, ¿pero sabes qué? Te ha aportado como una verdadera evangélica, a ti no te encantan muchas cosas, Dios te dice, yo lo que quiero es ser una verdadera evangélica. Abashanda, en el pueblo, no te ha aportado como una verdadera Miren, escuchen, mientras yo le ministro a la dama, yo quiero a todos los jóvenes con los ojos cerrados y adorando a Dios. Miren, oiga esto, cuando se está peleando en el mundo espiritual, si hay un demonio y sale de un cuerpo, y usted no está concentrado en Dios, ese demonio anda buscando donde entrar. Por eso, porque cuando libertaron al endemoniado Galadén, ¿te acuerdas? Dice la Biblia que los demonios le pidieron a Jesús a entrar ¿dónde? Donde los cerdos. Si tú tienes un pensamiento raro mientras se está ministrando, comprende ese pensamiento. Cierra tus ojos y comienza a orar, porque aquí se está peleando una guerra fuerte. Vamos, se escucha el pedón de guerra. Vamos, está aquí el pedón de guerra. Vamos, está parado aquí adelante. Vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús, se llena el Espíritu Santo de Dios, se llena el Espíritu Santo de Dios. Vamos, la guerrera, la guerrera, la guerrera. Vamos, la guerrera, la guerrera, la guerrera, la guerrera, la guerrera. Siendo. Usted tiene una problemática. No lo puede subir. Es así. ponle la mano en el nombre de Jesús prueba el resto en el nombre de Jesús prueba impresión prueba molestia toda molestia en tu hombro toda infección dentro de tus coyunturas en el nombre de Jesús abandona tu cuerpo eres libre de toda enfermedad ahora señor se catarraba santa toquenla toquenla toquen su coyuntura las rodillas también toquen sus codos todas sus coyunturas toquenla por favor ayúdenme los tobillos también son ataques para que no te arrodillen ahora eres libre eres libre eres libre la guerrera la guerrera aquí está la guerrera vamos se escucha un esquivador de guerra vamos vamos ayúdenla a pelear vamos vamos se escucha un esquivador está aquí está aquí está aquí vamos fuego 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 se metió el espíritu de Dios aquí y no como bien porrezo fuego fuego fuego